Hola, soy Karol Guiza, vais a ver el día a día en StyleDocs, mi escuela donde mis alumnos aprenden peluquería canina. Mira Arnés, vamos a quitarle la muda a esta chiquitina, mira ves, la muda es esto, que estamos quitando es para que me entiendas el pelo que ha utilizado en invierno como abrigo y ahora en verano ya no lo necesita y lo expulsa, entonces así poco a poco vamos quitando sin hacerle ningún daño. No se puede, estos perros no se pueden rapar, con lo cual lo que sí que tenemos que hacer es quitar el pelo que no va a utilizar en verano, se quita así. Y el de arriba no se le cepilla ni nada. La capa primaria quieres decir, la capa primaria luego se cepillará cuando ya lo tengamos seco, pero lo importante va a ser quitar la muda, el subpelo. Dile ala, con los besos, venga te ayudo yo por el otro lado un poquito ¿vale? Oye que guapo con tantas coletas, madre mía, que guapo, que guapo. Pues mira Sara, esta perrita se marca muchísimo un color y otro de la capa ¿ves? Hay una capa totalmente abajo marrón pegada a la piel y cuatro pelitos marrón más clarito que son los que quitaremos y le daremos la forma al arreglo para que quede todo más simétrico porque es el típico cruce que tiene el pelo así muy desmontado y al tenerlo de dos colores queda mucho más bonito que se vea todo del mismo tono ¿vale? Voy trabajando la tijera. La tijera siempre se tiene que poner en sentido al pelo. Entonces claro, a mí lo que me cuesta mucho cuando estoy con la tijera para no hacer trasquilones, que muchas veces se me marca la tijera, es saber bien la dirección del pelo. Entonces por ejemplo aquí lo veo claro porque es hacia, exacto así, entonces pones la tijera en la misma posición y cuando vas cambiando aquí vas moviendo ligeramente la tijera hasta que se te pone totalmente en horizontal en la espalda. Vale, porque es en la espalda cuando ya el pelo ya veo que viene así. Así es. Mira yo para recordarlo lo que intento explicaros siempre es la punta siempre tiene que mirar la cabeza ¿vale? Y a medida que vamos avanzando hacia la cola se va girando ligeramente hasta que se pone totalmente recta en la espalda. Este es el sentido del pelo, ¿vale? Seguirás tú, dime. ¿Yo aquí en la pata también podría cortar así? Sí, da igual que sea o para arriba o para abajo, lo que nunca podemos hacer es en horizontal porque este es el sentido del pelo, si cortamos así es cuando queda un trasquilón. Así es ¿vale? Perfecto, perfecto. Ahí me han llegado a preguntar que si los éramos en la peluquería para que se porten bien. A mí me lo preguntan cada día eso, en cuanto sale el tema, te habrá pasado también un montón de veces, en una conversación ¿a qué te dedicas? Sí. Tachán, a la peluquería y cómo se está quieto y cómo puede ser y los dormís y… bueno, es que yo la explicación siempre claro, el perro es un animal súper dócil. Sí. Jamás… o sea la agresividad no es normal en un perro, existe igual que existe la maldad en el ser humano, pero no es lo habitual. ¿Que hay perros agresivos? Sí, pero claro, yo jamás sedaría un perro, ni podría trabajar con él, ni tengo la capacidad de poder supervisar luego… claro, una sedación, claro, igual que para nosotros. Entonces, sí, a mí también me lo preguntan muchísimo y cómo lo hacéis, si se están quietos… Tienes que estar tú tranquila, ¿no? Imagino para que el perrito esté tranquilo. Claro… Sí, transmitir entre seguridad y calma. Claro, si yo cojo el perro y el perro nota una tensión en mí, sí que no va a estar tranquilo y va a intentar que lo deje. Entonces, cuando te meten prisa un cliente de… ¡Ah! ¡Ten una hora! Fatal, fatal, pero eso ya no hay manera de hacer entender, no saben el trabajo que tiene la peluquería, entonces cada uno mira, pues yo necesito que a las 11 el perro esté en casa. Y ahí sí que viene el factor problemático de tener que correr para hacer un trabajo que necesita, es un ser vivo y necesita su tiempo. Así es. ¿Verdad, chico, con la coleta? ¿Azul? Imagino que cuanto más se acostumbrados estén a la pelu, más mejor se portan, ¿no? Más tranquilos… Sí, pero lo que más hace que estén tranquilos y que se porten bien en un perro es su carácter, o sea, que sean perros estables, que sean perros… Cuando un perro, por ejemplo, es agresivo en casa, con los dueños, ataca en la pelu, nos lo vamos a llevar seguro el golpe. ¿Y lo hace en casa? Cuando es un perro tímido, cuando es un perro que lo pasa mal, con ansiedad, va a ser difícil de manipular en la peluquería, necesitamos más paciencia… Siempre va todo con la estabilidad. Cuando… La verdad que este perrito se porta bien, es muy bueno… Sí. Carol, ¿este es un crestado? Sí. Lo que igual has visto, dos tipos de crestados, el Haidless y el Power Puff. Él es un Power Puff y como ves, se diferencian en uno, casi no tiene pelo, de hecho, uno se llama vulgarmente, crestado con pelo y sin pelo. No tiene nada de pelo, una crestita y un poquito de pelo en las patitas. Y esta diferencia, tiene un pelo sedoso, que es como tiene que… tiene que quedar el arreglo, no tiene que quedar totalmente liso como el Yorsai, sino así, sedoso, y con algo de volumen. Este es el Power Puff. ¿Y qué tal, Joan? ¿Cómo se porta Obi en casa? Obi es muy tranquilo. ¿Sí? Es muy obediente y se porta muy bien. Además, es bastante sociable, no es como… no tiene problemas con los demás perros, o con las personas, se relaciona con todo el mundo sin problemas. ¿No tiene miedo? No, no tiene miedo. ¿No es tímido? No, no es nada tímido. No, le gusta mucho relacionarse con todo el mundo. Aquí es súper bueno, ¿eh? Qué Obi. Eres un sol. ¿Cómo se coge la tijera? Vale, la tijera se coge con el pulgar y el anular. ¿Vale? Este será el movimiento que tenemos que hacer. Coger la tijera correctamente, el tornillo siempre tiene que mirar para ti. Esto sería incorrecto, esto sería correcto. Pulgar anular, con estos dedos paro la pala inferior y con el pulgar muevo la pala superior. ¿Vale? Tenemos que llegar a este movimiento. Cuando hagas este movimiento, notarás que te duele este tendón. Es totalmente normal. Cuando empiezas, al doler, tu mente inconscientemente te hace colocar la mano correcta y relajarte. Anular y pulgar. Esta es la posición. Perfecto. Ahora poco a poco, tendrás que ir cada vez llevando la tijera más, así. Este es el movimiento correcto. Este. Ahí es cuando empiezas a notar que te duele aquí. A ver si. Sí. Se cansa enseguida. Se te mete demasiado. Hay que bajar. Sí, eso es. Cada vez hasta tener este tipo de control. No es nada fácil. No lo es, eh. Parece todo una tontería, pero no lo es. Vale. Eso es lo que tendremos que ir practicando hasta que lleguemos a este control. Vale. Todo cuesta, eh. Todo. Es acostumbrarse. Si, si. Cuando lo sabes, lo sabes. Así es. Pero así hemos empezado todos. Bueno, amigo, amiga. ¿Cómo te llamas? Me parece un lobo. De cara, eh. Es un lobo, eh. Es súper bonita. Es súper bonita. ¿Cómo te llamas? Luna. Igual has visto dos tipos de... de modalidad. Bueno, pues nos despedimos en este capítulo de Style Dogs. Hasta septiembre. Que tendremos una sorpresa. Haremos un directo para que podáis hacer preguntas sobre la raza que esté haciendo. Y nada, a descansar y nos vemos muy prontito. Gracias. Adiós. Y adiós. Javi. Adiós. 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 Adiós.